Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Libán? Bien, también, gracias a Dios. Ok, Jorge Alonso Sánchez Garza. Jorge Alonso Sánchez Garza. Ese vino a cambiar el nombre ya de viejo. Ya, pero oyes, qué bonito estaba viendo el por qué te cambiaste, pues dices ese nombre, ¿no? Sí, pues para mí, para toda mi familia y pues los seres cercanos a mi hermana que en paz descanse, pues es algo muy bonito, ¿no? Porque de repente me topo amigos de mi hermana y dicen, ay, qué bonito, ¿no? Pues me toda la vida, a los 17 años que empezamos en esto de la música, pues mi hermana fallece en el 2010, en el 2011 empiezo yo en esto de la música y a la hora de entrar en esto me dicen los que me rodeaban, oye, nomás que Jorge Sánchez, pues es muy común, ocupamos un nombre artístico para que a la hora que te presentes, pues te conozcan de una manera diferente. Sí. Era muy reciente el de mi hermana y ella se llamaba Valeria Nabil. Nabil al revés es Libán y Garza es mi segundo apellido. Y pues muy contento, ¿no? De poder llevar este nombre ya 10 años, ya 10 años, este, como el Libán Garza y contento, ¿no? Que es un nombre diferente, un nombre complicado porque la gente como quiera batalla, es Iván, es el Iván, es el talibán, ¿no? Siempre, pero es un nombre diferente que cuando se lo graban es algo, es algo muy bonito, ¿no? Y para mí, para mi familia, pues llevarlo a todos lados, pues nos son orgulloso bastante. Se oye original, te voy a decir, además con ese, y trae a tu hermana, ¿no? Con ese angelote que te anda ahí por todos lados contigo. Fíjate que, no sé si te sabes, este, ya lo he platicado, este, este anécdota, que no sé si conoces a Luis Pérez Mesa. Luis Pérez Mesa de... Mira, Luis Pérez Mesa fue el primer hombre cantante con banda. Ah, ok. Es de acá de, de cerquita de Cosala, Sinaloa. Entonces, él también hizo lo mismo que tú. Murió su hermano y adoptó el nombre de Luis porque él no se llamaba Luis. Entonces, así se adoptó el nombre de su hermano en memoria de su, de su hermano para ayudar un poquito este dolor que pasaban los papás. No recuerdo en qué circunstancia muere, pero muere su hermano y él es como adopta Luis Pérez Mesa, ¿no? Sí, pues son significados para uno bastante, pues bastante bonito, ¿no? Desgraciadamente, pues pasó, Dios sabe por qué pasan las cosas, pero uno puede representar, pues con algo que nos gusta mucho que es la música, pues es muy bonito, ¿no? De repente sí, sí, pues te acuerdas y como que te planteas, ¿no? Pero casi siempre lo recordamos de la mejor manera. Oye, Esliván, si has cantado las canciones de Luis Pérez Mesa, quizá, porque él es coautor del Barzón. Es coautor del Barzón, del Sauce y la Palma, es composición de él y de muchísimas canciones más. Entonces... Ah, pues pura combina sabrosa. Oye, le dio buena suerte el nombre de su hermano, ¿no? Entonces, mira, ahí vas tú también. Sí, ojalá, ojalá Dios quiera. ¿Qué dice el AVI? Trátame bien a mi amiga. Y claro, porque había de tratarlo mal, AVI. Buena onda, le viejo. Fíjate que ahorita, este, hace poquito me hicieron una invitación a un grupo, este, que la verdad es un grupo que ha llamado mucho la atención porque están muchos colegas, están muchos, como está AVI, está Wences Romo, está Claudio Alcaraz, este, Chuli Zárraga, el Mimoso, el Darei. No, no, somos como unos 80, 100. Y está padre porque es algo que yo nunca había visto, que... O sea, sí lo has visto de repente en compañías, ¿no? Que promocionan a fulanito porque es de la misma compañía que ustedes, ¿no? Y aquí todos son de compañías diferentes y todos son géneros diferentes, de Monterrey, de Sinaloa, de México, Estados Unidos. Y me tocó estrenar una canción el viernes de la semana pasada y mi compa AVI me hizo el favor ahí de mandarles mi publicidad y todos los compañeros ahí bastante compartiendo. Digo, qué bonito, ¿no? Porque, pues, no se ve, no se ve eso. Muchas veces, o sea, es muy raro eso, eso de que, de que otro artista te diga, ah, sí, aquí te promociono tus cosas, tus cosas que muchos, ah, bueno, me tomo una foto con mi compa y apóyenlo. Pero así solo y que te apoyen de esa forma, la neta, pues, muy padre porque, pues, ahora sí que públicos unidos, ¿no? No, está padre, ¿no? Eso está padre que haya esa solidaridad y también sabes que lo hace. Las mujeres del regional también hacen lo mismo, se apoyan. Entonces, ustedes como varón, ustedes que lo estén haciendo también está padre, pero ahora falta que ustedes también apoyen a las mujeres. Ya, y hay que hacer un grupo mixto. Bueno, no, hay, bueno, hay que hacer un grupo mixto. No los puedo meter a ese grupo porque hay de todo. No, ya me imagino que, qué bárbaro, 80 personas, imagínate. No quiero ni pensar que no duermen en ese grupo, ¿no? Sí, lo primero que me dijo el compa, había siléncio, luego dijo, porque no va a dormir. Y, pues, ahí como quiera nos metemos a cada rato. Oye, sí, sí, este, este viernes pasado, este, estrenaste una canción de Luciano Luna y de Guzzi Lau, si no me equivoco, ¿verdad? Claro. Que se llama Ha de ser porque me extrañas. Está muy bonita. Ha de ser porque me extrañas. Sí, es una canción que tuve la oportunidad de escuchar. Este, me tocó coincidir con Luciano en México hace como dos años. Nos fuimos a cenar y me puso varias canciones ahí en el carro, en lo que íbamos caminando y todo eso y me puso varios temas y le dije, viejo, sepárenme esa canción. Me gustó la temática del tema. Es algo, pues, que se ve muy común en relaciones, ¿no? Este, más que nada el tema es de orgullos. Y la grabamos en el estudio de Luciano y en Guamúchil y dos años después ya fue que la lanzamos. Ya traíamos varias canciones, ahora así como en filita, de ir sacando. Y tuvimos la oportunidad de sacar esa canción ahorita y bien contentos. Un tema que te dice, si ya sabes que tu cura soy yo, regresa, ¿no? Algo más o menos trata así la canción y contento. La verdad, tiene tres días que le salió el tema. La gente lo está apoyando en plataformas digitales. Ahorita seguimos, pues, con la tarea de seguir promocionando el tema, abriéndolo, gracias a Dios, tocando en la puerta a todos ustedes y aquí vamos a andar haciendo ruido un ratito. Pues, oyes, es que, mira, estos dos compositores que agarraste, que, pues, no tienen rival, ¿no? Cada compositor que hay, hay tanto talento ahorita, ¿no? Tanto, bueno, siempre, pero ahorita hay mucho joven, hay mucho joven compositor que es talentosísimo y, pues, bueno, ya tienes asegurado, ¿no? De alguna manera más el toque que tú le das con tu interpretación y tu voz, pues, ese es la, ¿cómo se dice? La mezcla perfecta. Y la verdad, la canción está muy buena. Hay que esperar nomás el video, ¿no? A ver qué tal. Sí, ahorita con todo este tema de la pandemia, pues, ya no se anima uno a andar haciendo un video en la calle, pero ahí vamos a ver cómo nos la ideamos para hacer algo bonito, porque, pues, la gente también, por ejemplo, ahorita, pues, está muy común el videolíric y todo eso con la letra, pero, pues, la gente también quiere ver como la actuación ahí que de repente se avienta uno que es mentira. Oye, si le voy a ir sacrificado, ¿no?, con la niña más bonita. ¿Verdad? Que dicen lo que no se consigue uno en la calle. Ya sé, te voy la novia, ¿eh? Cuidado. Aquí la tengo cerquita. Ah, bueno. ¿Ella sí te apoya mucho en tu carrera? Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios me apoya bastante y, pues, así tiene que ser para siempre. Yo la apoyo en lo que ella quiere y, pues, al revés también. Y con teléctro, agradecidos. ¿Y no es celosa con las fans? Ya no es celosa. Pues, empezamos la relación chavitos y, pues, es como todo, ¿no? De repente como que se sacaba de onda, pero ya ahorita ya. Ya no. Ya no se le ha hecho. No voy a decir que ya maduró ella porque luego se va a venir. A lo mejor ya maduramos los dos. Oye, ya no le da coraje que te digan, como aquí esta niña, te amo, Olivan, eres el mejor, ya no. No, ya gracias. Ok. Las apoyo también a ellas. Oye, Olivan, pues, qué bueno que, mira, lo importante es estar sacando música, ¿no? Porque, bueno, cada proyecto musical sabrá sus por qué no está sacando música, ¿no? Pero los que sí lo están haciendo, qué bueno, porque ahorita la gente lo que quiere es distraerse, escuchar buena música, porque la situación, pues, no ha sido sencilla este 2020, que ahora va a ser mejor, ¿no? Ahora ya va a cambiar en el 2021, pero qué bueno que estés haciendo música. Les estás dando, aunque sea videolines, como tú dices, pero no hay pretexto, ¿no? Para que te escuchen y te bajen de todas las plataformas. Sí, fíjate que, gracias a Dios, el año pasado saqué canciones, este, saqué unas canciones de Ramón Brito, saqué una canción de Salvador Hurtado, bueno, dos temas de Salvador Hurtado, y saqué una canción que se llama En las buenas y en las malas. La saqué exactamente cuando empieza toda la pandemia, bueno, cuando empieza la cuarentena, ¿no? La pandemia ya tenía dos, tres meses, pero cuando empieza la cuarentena en marzo, saco esta canción. Y una canción muy bonita, que dice que en las buenas y en las malas, pase lo que pase, haz de cuenta que se acomodó la canción, ¿no? De que pase lo que pase, este, siempre vamos a estar para apoyarnos. Y empezamos a sacar esa canción en las redes sociales, y mucha gente, oye, pues yo ya tengo 15, 20 días sin estar con mi familia, muchas gracias por esta canción, o sea, ahorita es aquí una canción de orgullo, de desamor, pero estamos con la tarea de sacar canciones con letras, con letras positivas, ¿no? Para la situación, al amor, a la unión, pues tratar de hacer cosas alegres, ¿no? Dentro de lo que queda en uno, pues es transmitir cosas bonitas, cosas alegres, y esperemos que así sea con las siguientes canciones que vamos a estar sacando este año. Oye, ¿desde quién tomas tu estilo? Porque estaba viendo una canción que me llamó mucho la atención, que tiene un toque de bachata, ¿no? Que se llama Todo de Cabeza, y se escuchó bastante bien. Claro, fíjate que yo soy de Monterrey, en Monterrey la música colombiana, la música vallenata, pues gusta mucho. Como que algunos colombianos andaron en Monterrey a ir y dejar una semillita bien marcada, y a mi mamá siempre le ha gustado la música vallenata, Binomio de Oro, Los Diablitos de Colombia, Jorge Celedón, todo ese tipo de canciones, y como desde chiquito, como... Entre mi papá, con Juan Villarreal, y Los Cadetes, y Cardenales, y mi mamá con esta música, como que lo norteño y este tipo de canciones, pues es como que lo que se ha venido formando desde que yo estaba chiquito inconscientemente. Y a la hora de empezar, pues yo empecé tocando el acordeón, y después del acordeón, ya grabando canciones norteñas, se me da la curiosidad de grabar temas colombianos. La primera vez grabamos una canción de Wilfrán Castillo, que se llama Si me das un beso, con un toquecito de bachata, nos funciona bien, y en este último disco dije, ¿sabes qué? Tengo ganas de grabar algo similar. Y grabamos este cover colombiano, que se llama Todo de Cabeza, de Caled Morales, y una canción muy bonita, como fresca, ¿no? Algo diferente a lo que veníamos haciendo, y la gente la aceptó bastante bien, y yo pienso que ahí vamos a ir, en cada disco vamos a ir metiendo una cancioncita de ese tipo, sin salirnos mucho del regional, ¿no? Sin desviarnos mucho, pero seguir dando esos ritmos latinos, o ahí lo que podamos grabar, pero seguir haciendo música. ¿Y qué otro tipo de ritmo te gustaría hacer? Porque ya ves que hay tantas funciones que han enriquecido mucho el regional mexicano. Pues a lo mejor sí me gustaría de repente grabar, no salsa, pero de repente toquecitos así latinos, salsa, o seguir haciendo bachatita. Con banda no lo he hecho, ya lo hice con Orteño, pero con banda me gustaría hacerlo. De repente la canción del Pantera que grabó la arrolladora, que entre beso y beso, que trae un toquecito así de bachata, varias bandas que han sacado así, están padres, y de repente con banda me gustaría hacer la fusión ahí como con el acordeón y la música de viento y a ver qué pudiera salir. Oye, Elivan, pues hablas de mucho movimiento, pero ¿qué tal eres para el baile? Pues ahí más o menos. Ya de repente, ya con 30 minutos de evento, ya como que empieza a jalar. ¿Ya te sueltas más? Un poquito, pero la verdad sí, pues la banda, el norteño y así, al estilo de nosotros, pues sí lo bailamos un poquito. Ok, ¿y el mariachi? Dice, el mariachi es buena idea, aquí están diciendo. Ahí dice la reina venenosa, le agradecemos porque también nos ha estado apoyando. El mariachi, fíjate que estuve en Sinaloa a principios del año pasado con el maestro Manuel Cázares. Tenemos varias canciones ahí en puerta que nomás falta grabar la voz, pero no he podido echarme la vuelta. Y él traía la inquietud de que le iba, vamos a grabar una canción con mariachi, a ver cómo suena, si no, pues nomás te la quedas de recuerdo, pero si te gusta, pues la sueltas, ¿no? Y quedamos en eso, ¿no? Estamos ahora sí esperando de poder otra vez regresar. Ya me ha dicho el viejo, échate la vuelta a Mazatlán, pero estamos buscando el tiempo exacto que no haya mucho, ¿no? Que no esté tan fuerte eso, para podernos echar la vuelta y poder terminar estas canciones. Ok, pues sí, hay que tomarle la palabra al maestro, porque mira que también es bien ocupado. Sí, sí, eso sí, porque me dijo, no me vayas a caer de sorpresa, avísame, porque hay que preparar espacio y todo. Le dije, no, claro que sí, el aviso con tiempo. Y ojalá, ojalá que se dé pronto esa oportunidad, porque me mandó las canciones, canciones muy bonitas, compositores muy buenos. Y ojalá, Dios quiera, que pronto nos den chance. Cristian Jacobo, que es de Culiacán, es una canción de él, otra canción de César Valdivia, y son dos, tres temas con los que queríamos grabar, pero buenos compositores. Ok. Oye, ¿y todos estos temas que quieres grabar serían para un nuevo disco? Pues ahorita he estado grabando y hemos ido soltando así como por sencillo, pero sí me gustaría después ya juntarlos todos y hacer un disco, ¿no? Hacer algo bonito. Más que nada, pues a lo mejor ya no es como que la venta del disco, pero a mí sí me gusta mucho como regalar, ¿no? Ahí está mi disco, ahí tenga, ahí tenga, y tenga. Pues a la gente como quiera le gusta como ese recuerdo, y sí me gusta, de repente mando a hacer discos y los tengo a la mano y ahí, por donde paso, los regalo, ¿no? O sea, sí me gusta dar ese recuerdo también. Pues son cosas bonitas, son como, ahora sí que son como bebés de uno, ¿no? No, sí, de veras, hay mucha gente que prefiere el disco, ¿no? Claro. Que dice aquí que está algo le... Pues mucho cariño de tu público. Muchas gracias. Oye, entonces, colaboraciones, ¿te gustaría hacer alguna próximamente ya que pasa esta situación? Pues ahí por medio de mi compadre Julio, de la agencia de Nico, estamos en planes con Claudio Alcaraz, con Wences Romo, y pues ahora en este grupo que estamos, de repente yo pienso que puede salir algo padre, ahorita con esta unión. Yo pienso que lo que ocupa a uno en esta vida es apoyarse y quitarse de egos, ¿no? De que hay que apoyarnos entre todos. Yo pienso que de repente sí puede salir algún trato por ahí en ese grupo. Hay ochenta, uno tiene que jalar. Son demasiados. Sí, apenas. Pero yo creo que sí, sería padre ser algo. A lo mejor no a corto plazo, pero para mediados o cerrar el año con algo bonito. Ok, mira, aquí te piden que con Cristian Jacobo sería, que sería bueno que pusieras. Le vamos a decir al viejo. Total, traemos varias canciones de él. No creo que no quiera cantarlo. Oye, Libán, ¿tú qué piensas de las declaraciones que dio Jorge Medina? No escuché la entrevista completa o la declaración completa, pero, hijos, pues es un arma de dos filos, ¿no? Yo pienso que uno como artista lo que quiere es hacer música para su gente, pero te pones a pensar, ojalá Dios quiera que no lleve, pues, la enfermedad a la casa, ¿no? O sea, es un arma de dos filos. Yo pienso que ellos no lo hicieron con esa intención de que, ah, pues, nos vale lo que está pasando, ¿no? Yo pienso que lo hicieron, vamos a hacer música porque la gente quiere escuchar música, ¿no? O sea, a fin de cuentas, nosotros estamos para eso, pero, pues, también hay que cuidarse. Ahora sí que, híjole, no sabe uno para dónde hacerse, pero uno, pues, va a seguir haciendo música y tratar de cuidarse, ¿no? O sea, sí que poner todo en una balanza y buscar el lado positivo a todo. Me imagino que si hubo molestia, ¿no?, en el grupo de 80 gentes. Ahí, más o menos. Oyes, no por lo que dijo, sino por lo que lo dijo. Exacto, exacto, exacto. Yo pienso que a veces el mensaje, sí, lo puedes decir de diferentes formas, ¿no? Pero si de repente, es que ahorita ya, por ejemplo, si yo estoy hablando aquí contigo, ya no se puede cambiar nada de lo que dije, ¿me entiendes? O sea, a lo mejor dices, ah, a lo mejor lo estudio, si lo digo de esta manera no voy a afectar a nadie, ¿me entiendes? O sea, ahora sí que el internet ya no te pone pausa. Ya, así como lo dijiste, ya se fue. También estamos muy sensibles también, ¿no? Exacto. Tanto encierro, esta situación que no ha permitido que hagamos una vida como la que estamos acostumbrados, que nos ha limitado en todos los aspectos. Entonces, como que a la gente que no está acostumbrada que le digan así las cosas, pues les pega más. Sí, claro, pues uno está acostumbrado a andar en la calle. O sea, ya como quiera habernos encerrado bastantes meses, ya estamos del otro lado, ya de repente un airecito, salir a echarse una cantadita o algo, ¿no? Pues con todas las medidas necesarias, ¿no? Eso es lo que importa, pero pues, gracias a Dios, pues ese evento ya tiene un rato. Que yo sepa, no hubo enfermos, ¿no? Yo pienso que sí tuvieron sus precauciones. Pero pues hay una cosa a la que Dios nos sigue cuidando y dando mucha salud y muchas vitaminas para que no caiga ni uno. ¿Cómo llevaste tú la pandemia? ¿Tantos meses de encierro y salir a lo básico? Pues fíjate que algo bien complicado, por ejemplo, yo soy de Monterrey, pero mi novia vive en Chiapas. A mí me tocó estar en Chiapas cuando empieza toda la pandemia. Y gracias a Dios tengo casa en los dos lados, ¿no? Donde se me haga noche me quedo dormido. Y me tocó encerrarme en Chiapas. La ventaja de haberme quedado acá es que es una ciudad chiquita y pues nosotros con la costumbre del ejercicio, agarré el vicio de la bicicleta, pues aquí te sales ya dos cuadras de ahí está el cerro y andas en la naturaleza y no hay nadie, pues o sea, no pasa nada. Como que eso nos ayudó mucho a no estar tan encerrados. Lógicamente de regreso y encerrarse y no salir para nada, más que de repente a comprar para comer y de regreso. Uno está, como te digo, uno está acostumbrado a andar viajando, a andar para arriba y para abajo, pero pues yo siento que nos da muchas enseñanzas este encierro, ¿no? Gracias a Dios también antes de que pasara todo esto, yo ya había grabado como 10 canciones y pues a mí me entretenía, ¿no? De repente un mes lanzaba una canción en redes y luego otro mes otra y ahí pues nos hacíamos bolas. En octubre ya fue que me tocó enfermarme, pero gracias a Dios por el buen cuidado a lo mejor que llevé desde principios de año de buena alimentación, de ejercicio y todo eso, a la hora de que me da el virus, pues no tuve un síntoma. Gracias a Dios lo detectamos a tiempo, me encerré y gracias a Dios la libramos rápido. No tuve, ah, pues qué bueno que no te fue mal, ¿eh? Gracias a Dios, gracias a Dios que salimos bien. Y no necesitamos a nadie. Qué bueno, y te aventaste todo lo que vi en Netflix entonces. Sí, eso sí, ese es mi problema. Yo me pongo a ver una serie y yo no puedo parar. Yo no duermo hasta que se acabe. Y ahí vimos varias y de repente 15 días y ya se te hace eterno. Así nos echamos como unos, sí me eché como unos 20 días encerrados más o menos y no aguanto. Digo, como quiero no estar encerrados, pero encerrado en un cuarto literal, así que no podíamos ni salir ni al refri. Ya sé, como lo han enjaulado, ¿no? Sí, pero ya gracias a Dios aquí andamos dando rato. Por eso ahorita uno que ya vivió eso, pues sí recomienda que se cuide de la gente, ¿no? Porque gracias a Dios uno lo captó bien. No tuvimos ningún susto. Pero hay gente que el primer día y de repente pasan cosas que uno no quisiera, ¿no? Por eso hay que seguirse cuidando y salir lo menos posible, pero pues tampoco dejar de hacer vida, ¿no? Porque pues imagínate, si te pasa una vida, si te pasa un año y qué pasó, ¿no? O sea, el chiste es estar cuidándose y lo menos que pasa nada en la calle, pero no arriesgándote. Sí, porque hay gente que no la contó. Sí, exactamente, desgraciadamente hay mucha gente que, oye, ¿sabes qué? Le pegó dos días y, híjole, ya aceptaba la mala noticia. Antes, pues antes uno no lo veía tan cerquita, ¿no? Últimamente, este, ya de repente, oye, le dio al tío, le dio a esto y antes les daba, pero no pasaba nada. Ahorita ya murió fulano y murió, y híjole, ya te pega más fuerte. Ahí está el maestro Manzanero, que también acaba de fallecer. O sea, a veces uno no lo cree porque no te pasa cerquita, pero ya cuando lo ves aquí, dices, híjole, no, sí, sí existe, ¿no? Ahora sí. Oye, sí, hasta ahorita tentativamente han agendado algo para hacer algún tour o una presentación próximamente. Ahí estamos. Listo. Listo. Se me acabó el saldo. No sé qué le pasa a mi teléfono, que se salen y ya no puedo, entonces tengo que cortar y volver a empezar. No sé qué será. Sí, como que yo también ando batallando un poquito con la señal y ya se empezó a chiflar el teléfono. Sí, dicen que va a haber mucho problema con esa situación, pero bueno. Ya se me olvidó en qué nos quedamos. Es que la única forma ahorita de estar conectado con la gente, con la familia, oye, déjame hablo para Monterrey, que no puedo ir, pues déjame conectar. O sea, ya el internet, ya quedó chiquito el internet, ¿no? Antes lo veíamos muy grande. Ya es demasiado el uso que le hemos dado, ¿no? Pero pues no hay de otra. No hay de otra. Oye, Libán, ¿y tú compones? ¿Te gusta componer? No, casi, me gusta más la interpretación y gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de conocer a varios compositores que nos han apoyado con sus letras y uno pues contento. Sí, que los zapateros o zapatos mejor nos toca cantar a la gente que sí sabe. Bueno, pues por el momento no está dentro de tus planes, ponete a componer entonces. De repente soy muy inquieto, muy desesperadón y de repente como que se me vienen un poquito frasecitas a la mente y... Pero no, ya me desespera uno y ya no la sacaba, pero de repente yo siento que que si anda saliendo alguna canción bonita por ahí. Me voy a poner a chambearle, una coautoría para no batallar. Eso, pues dile ahí a... Ay, bueno, hay tanto talento con el que puedes hacer coautorías. Sí, la verdad que de repente sale. Oye, Liban, ¿cómo crees que vamos a regresar una vez que todo esto pase? ¿Cómo crees que va a estar el medio, los compañeros, el mundo del entretenimiento? Pues yo pienso que el compañerismo va a crecer de buena manera. Yo creo que va... Pues a lo mejor ya va a haber más oportunidades para todos, ¿no? Que de repente en un evento van a poder ir varios, aunque no tengan nada que ver con compañías. Yo pienso que se va a romper como eso, ¿no? Va a haber más hermandad en ese aspecto, porque todos lo que queremos es estar en los escenarios, ¿no? Lo que queremos es estar cantando, haciendo música y eso por parte del artista va a favorecer, me imagino y esperemos que así sea, ¿no? Y con los empresarios pues yo pienso que van a hacerle como están haciendo en Estados Unidos, ¿no? En mesas, con sana distancia, separaditos todos y cuidando todos los detalles. Esperemos que pronto se pueda hacer en México porque ya estamos en planes de ir a Estados Unidos pero pues ya es un proceso largo como quiera, las visas de trabajo y bla, 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 ¿no? Pero ojalá que pronto aquí en México ya nos den luz verde para poder empezar a hacer ruido otra vez. Ok. Hace tiempo estaba platicando con, no me acuerdo, me va a disculpar con qué grupo era, pero de por allá, de por Monterrey y estaban platicando que tenían esta, que empresarios ya tenían la intención de que volvieran esas caravanas o esos grandes eventos, ¿no? Que eran, qué será, como cinco, siete grupos en lugares grandísimos, ¿no? De cincuenta o cuarenta mil en esplanadas muy grandes, ¿no? Pero pues que todo eso ya ves que se ha visto afectado a través de los años y cada vez son menos y menos y menos. Pues es que él espera que una vez que pase esto se pueda llevar a cabo, te interesaría a ti, y te gustaría ser parte de ese tipo de eventos. Claro, yo pienso que es mejor para todos, ¿no? Tanto por lo que estamos pasando, explanadas grandes al aire libre, pues va a ser como mucho más seguro para todos y yo pienso que son los eventos más bonitos, ¿no? Donde hay, donde no hay límite de personas, porque a veces en lugares cerrados es diferente, pero, pero nosotros estamos puestos ahora sí que para donde sea. Ok. Estaban pidiendo aquí que cantaras un poquito la canción, no sé si quieras cantar una estrofita. A ver, un buen pedacito, se lo vamos a cantar y ya, si les gusta, que se vayan a las plataformas digitales del Iván Garza, en cualquier plataforma, ahí va a estar la canción. Sí. Si te preguntan el motivo de tus males, es muy difícil que tú aceptes que soy yo. Si crees que fuiste muy valiente al alejarte a lo que tienes, solo hay una explicación y no se cura con pastillas. No es coincidencia que el dolor ha comenzado cuando yo falte en tu vida. Ha de ser ¿por qué me extra? Y algo, hay algo por ahí, por ahí va la reventa. Sí, muy bien, se escuchas, te escuchas muy bien. El orgullo es el mal de los humanos, ¿crees tú? Sí, yo pienso que en general es algo que afecta, ¿no? Uno por orgullo deja de ir cosas que son a beneficio de uno, ¿no? Tanto una relación, tanto un trabajo, tanto... Uno por orgullo deja de ir mucho. Si hicieran el orgullo a un lado, yo pienso que la gente avanzaría más. Digo, hay gente que no es orgullosa y a lo mejor ya llegó muy lejos, pero si no hubiera orgullo en gente que de repente se pone sus moños, yo pienso que es una traba que hay que hacer a un lado para avanzar. Amistades también, ¿verdad? Se han ido al caño por el orgullo. Sí, muchas cosas, hasta la misma familia de repente se andan peleando y por orgullo no regresan y hay que hacerle un lado. Así es, hay que aprender de este 2020 que pasó. Sí, la verdad que sí. Yo pienso que todo esto que estamos viviendo es para ponernos a pensar y pues voltear a ver que está al lado y apoyarse, ¿no? porque a veces tienes más cerquita a alguien que no es tu sangre pero hay que apoyarse, o sea, a lo mejor no vas a volver a ver a una persona que es tu sangre y te vas a arrepentir, por eso ahorita hay que aprovechar el día. Así es, tienes toda la razón, que nos sirva todo este distanciamiento que hemos tenido para apapachar a la gente y olvidarnos de rencores y que se vayan a las plataformas digitales a descargar tu canción y al YouTube también la pueden ahí escuchar. En YouTube también ahí están varios videos aparte, el video líric debe ser porque me extrañas y varios videos oficiales que hemos ido grabando en el transcurso de los años y para que estén al pendiente que nos sigan y vamos a estar subiendo canciones poco a poco para que la gente ande al pendiente. Ok, que se suscriban a tu canal. ¿Algo más que quieras comentarnos, Libán? No, pues hay que nos sigan a través de las redes sociales que escuchen la música de Libán Garza que es con mucho cariño para todos ustedes y ojalá Dios quiera que pronto ya podamos estar en los escenarios y donde vea la gente que diga a Libán Garza los que de echen la vuelta. Ok, pues por acá te estaremos esperando por sinalo a Libán ya que pase toda esta situación. Primeramente Dios, me dio mucho gusto saludarte y ojalá Dios quiera que pronto nos veamos por allá. Claro que sí, igualmente la mejor de los éxitos, todo que pase, todo lo malo para que volvamos a la normalidad y muchas gracias a la gente que se conectó, también fue un placer platicar contigo y todo lo mejor para este 2021. Igualmente, bendiciones para todos. Igualmente, hasta luego, Libán. Gracias.